Radio TV Revolución transmitiendo los sucesos que mueven a México y al mundo La feria de libro infantil y juvenil que lleva como lema en esta ocasión, mira quien lee Y en esta ocasión, señor presidente, por consenso se ha decidido homenajear a alguien que ha dado mucho en lo que es la literatura, la escritura, la lectura Alguien que tiene como nombre o como sinónimo artístico, Jeff Durango Él es Raúl Acevedo Sabín, Raúl muchas gracias, Jeff Durango Ofrecerle a la comunidad de Navajoa y sobre todo a los niños y jóvenes este acercamiento No solo con la disciplina artística de la literatura, sino también con la música, con el teatro, con el ballet Y con otras, muchas más actividades que pensamos pueden impactar positivamente Ustedes no lo saben ahorita niños, ustedes creen que vienen nomás a un evento a cumplir Pero quiero decirles que tiene un trasfondo más allá Más allá Es la primera feria infantil del libro infantil y juvenil en el estado de Sonora Nunca había habido un evento de estas características El libro es lo que nos inculca el conocimiento, nos ayuda a hacerle frente a la vida Y quiero comentarles niños, que la vida nos exige que nos preparemos constantemente El día de mañana, ustedes niños y jóvenes van a ser los adultos los que van a tomar decisiones Y por qué no, probablemente aquí entre ustedes esté una presidenta de la república o un presidente Ustedes escojan los libros Prepárense para hacerle frente a la vida Y quiero decirles amigos, que nosotros, los que ya estamos adultos, mayorcitos Esperamos mucho de ustedes Esperamos que con su preparación, con su esfuerzo Puedan tener un efecto innovador en nuestro municipio de Navojoa En nuestro estado y en nuestra república mexicana Los sucesos que mueven a México y al mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!